hola amigos que tal hoy jugaremos sonys ultimates un juego muy divertido me imagino que ya lo habran jugado bueno vamos a empezar a jugarlo aqui pueden escoger en realidad el personaje que es el o los amigos de el claro en realidad la estrategia es recorrer recorrer hasta poder llegar a la meta sin dejarse golpear de los sin dejarse golpear de las cubas o de los animales que se encuentran por el camino porque si tienen monedas o aros coleccionados coño intentenlo despacito para que puedan fallar porque ya veo que yo no pude si caes en una bomba o en una cuba te hacen regresar al siguiente nivel y mueres claro bueno como pueden ver ahí tienen que tener bastante velocidad para poder pasar corre 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 si caen en estas cubas obviamente te van a quitar las monedas mejor dicho los aros ay 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 Tienes que hacerlo en el mejor tiempo posible Y tiene solo 3 vidas Como pueden ver ahí no me queda ninguna Si me dejo tocar otra vez muero ¡No! Corran, corran, todo lo que puedan Eso te hace agarrar más velocidad Así solo tienen que saltar ¡No, no, no, no! Y casi caigo con el mono Bueno, para agarrar velocidad Solamente toca el El cosito de esto Y no toques eso ¡Oh! Ay, que puede pasar Corran, 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 corran Y llegué a la meta Y lo logré amigos Me imagino que ustedes también lo van a hacer Si les gustó el juego por favor Háganlo saber Y recuerden suscribirse Y también visitar la página De standejuegos.com Y juegos.net Para seguir disfrutando de más juegos gratis Y online ¡Adiós amigos! No Gracias.